Hola a todos, vídeo a 23 de marzo de 2022, aquí grabando la Triumph Daytona 900, momentos antes de su venta, esta era una moto de uso particular y la verdad que bueno, como todo o como la mayoría de las cosas, tiene su fin, es decir, no soy coleccionista, soy compra-venta, siempre hay que recordarlo y bueno, ha llegado un chico interesado en la unidad, fijaos, voy a grabarla en detalle, 47.500 kilómetros en un estado de conservación estrictamente original incluyendo las colas de escape propias, es el modelo 900, es decir, tricilíndrico, sellado por Café Racer Spirit, como todas las motos propias que he tenido matrícula de Madrid, provincial de la época, muy poquitas llegaron a la península originales, nacionales, quiero decir por este lado va a lucir mejor, la vais a ver en su esplendor, es una moto enorme, a ver si luego me apaño para poner la cámara en algún sitio y me grabo próxima a la unidad, como explicaba la unidad está estrictamente original, la pintura está pues en muy buen estado tiene algún desperfecto que es en esta zona, imagino que por el llenado en algún repostaje no he sido yo, sino que la compré tal cual se podría disimular siempre y la verdad que por lo demás se ve fabulosa, aquí un poquito de suciedad que se quita con el dedo colín extraíble y lo que sí tiene es esta raja igualmente en el asiento, pues del tamaño de un meñique, pero bueno es tapizada original, la unidad es del año 95 si no recuerdo mal y se entiende que tenga cierto desgaste con el llavero juego, la llave sí que es copia, pero tengo la original que también se le hará entrega al propietario y para ser una moto tan grande, voluminosa y con ciertos años, es muy raro de ver que no haya tenido ninguna caída hoy en día está muy de moda el bifaro, ya sabéis las cosas aquí telefónicas, que ven en ciertos cómo se buscan, cómo se cotizan, etc pero esta es una moto un poco más incomprendida, es decir, las otras se vendieron más las unidades y esta salió pues más exótica digamos que en su día cuajó menos, pues digamos que las prestaciones no eran las ideales porque la gente si buscaba una moto deportiva compraba alguna japonesa ya que esta apenas rondaba los 100 caballos, mientras que las japonesas pues tenían más caballos y menos peso, lo que equivale a mejores prestaciones en general, más rapidez, más punta, más de todo esta moto pues en qué destaca, pues ya decía yo, pues por tamaño es enorme, de las motos más grandes que he llevado y eso que mido 1,89 y ciertamente se me hace un poco hasta grande la moto, es decir, esta moto está pensada para gente de 1,90 y tantos 2 metros con eso irán bien, voy avisando por si alguno contempla o considera la compra en las CBR900 uno hace pie muy fácil, por ejemplo, aquí me voy a montar yo y fijaos, sin quitar la pata aquí estoy de esta manera, de puntillas ya, ahora me pongo vertical y tengo ligeramente flexionadas las rodillas, es decir, esto es un aparato la vuelvo a bajar y sigo explicando, en un momento también arranco la unidad y la escucháis original todo, la pintura, los adhesivos, no se ha tocado la pantalla siempre que vais a ver luego una CBR900, le han cambiado los intermitentes, le falta el porta matrículas le han cambiado la cúpula, está repintada entera ha tenido golpes, los chasis afectados las CBR900 hay que mirarlas con mucho, mucho detalle ya que pocas se salvan, igual para las telefónicas sin embargo, las Daytona a primera vista ya se ve que han sido muy cuidadas, la mayoría de ellas el perfil del propietario quizás podemos decir que ha sido distinto menos quemado, menos R y aquí pues la estoy disfrutando ahora, disfrutando tampoco es la palabra ha salido un día espectacular y la estoy probando para confirmar que después de la puesta a punto pues ha quedado perfecta tuvimos que hacer una limpieza de carburadores aquí voy a verla a verlos enfoca, a ver ahí se ven estos carburadores se buscan mucho para que sepáis hay más modelos tricilíndricos de 900 que vienen a ser la Sprint y la Legend si no recuerdo mal los nombres pero tenían cierta potencia menos eso sí, el chasis era exactamente lo mismo como tubular que haya por aquí voy a hacer el dibujo completo de aquí a aquí como un subchasis de los que solemos hacer en las customizaciones y bueno, la verdad que la gente dice no, porque es que no entiendo cómo customizáis pues bueno, a mí personalmente me gustan las motos originales pero originales con retrovisores intermitentes 100% stock hasta los escapes o me gustan modificadas plenamente yo creo que es perfectamente respetable esto que digo y entendible porque me gustan motos originales tal cual han salido porque se ven muy conservadas y me gusta verlas tal cual salieron de fábrica pero de igual modo si la moto base requería trabajo pues lo mismo me apetece tener una moto personalizada acorde a mi gusto así que bueno escenarios varios y todos posibles no hay que ser haters voy a arrancar la moto algunos datos técnicos 25 litros de capacidad para el depósito el neumático trasero os lo voy a enseñar porque ahora las medidas no me acuerdo bien justo lo tapa el basculante como la bici 180, ¿verdad? es lo que pone ahí está en ficha creo que muestra o marca 170 pero con el 3% más o menos permitido en ITV el 180 sería más que válido y para el delantero ya se ve desde aquí un 120, 70, 17 con llanta 17 el radiador original los escapes ciertamente saneables se podrían restaurar a mi la verdad que no me importa ver unos colectores así es decir si la unidad está conservada está conservada y punto si empiezas a restaurarla ya igual tenía en peor aspecto esto es como una comparación muy que suelo hacer que no sé si es muy debida o no esto es como una mujer con 40 años la ves bueno con 30 y tantos que serían la ves y es lo que hay pero si ya una mujer se opera o alguien se opera ya que tiene 25 o 35 o 45 es como cuando compras un vehículo operado que quiere decir restaurado quizás oculte algo y cuando está conservado pues bueno se ve lo que hay aquí un par de cicatrices ya te digo ya os digo el símil se puede aplicar perfectamente a las personas yo prefiero ver algo conservado o restaurado los intermitentes lo que explicaba del polvo del taller esto sí que es un desperfecto los brazos de los intermitentes siempre cascan es un material plásticoso que pierde propiedades y es habitual que pase esto por esta zona de Aitona aquí una pequeña grieta se ve por la tornillería insisto que todo esto estaba tal cual lo compré número de velocidades de marchas 6 el aspecto del motor muy bueno es una unidad carenada por lo que los golpes se los lleva la quilla el frontal el basculante sí que es bastante grueso que lo veis por cierto un amiguete Esteban seguro que muchos le conocéis galponero se hizo una Aitona réplica y ojo porque la hizo muy muy bien sin duda recomendable que echéis un vistazo a su canal es buena gente sabe mucho de motos y la verdad que es entretenido verlo y con esta otra unidad pues que estoy viendo por aquí referencias del escape original a ver si enfoca perfecto ligero roce por aquí escape legal con contraseña de homologación europea los intermitentes que decía todos los brazos los tiene tocados otra cosa que vais a ver y esto que subo pues la ITV que está caducada y que la escondí de esta manera porque la gente que pone las ITV pues aquí no se puede fastidiar más la moto o aquí entonces ¿qué hago yo? la pongo en sitios un poquito pues escondidos podría haberla puesto ahí porque total la normativa que dice que estén que estén visibles y oye la gente si se agacha un poquito la ve así que visible estaría y alguna vez me han parado y dicho mira está ahí y sin problema así que para que sepáis que se pueden ocultar un poquito las pegatinas no la pongáis debajo de la tapa del colín porque eso sí que no es visible visible pero por lo demás sin problema me enrollo mucho vamos allá limpieza de carburadores arranca el toque suena estupenda sin duda me da pena vender la unidad porque sé que no va a haber otra igual de buena que esta o si la hay seguramente pidan hasta el doble sinceramente pienso que vendo en precios lógicos la última moto que he vendido una GL1000 impecable matrícula nacional conservada 30 y algo mil millas el único desperfecto era que indicaba en millas porque se importó en su día desde Inglaterra la he vendido en 5 mil y pico podríamos decir mientras que veo esa misma unidad anunciada en 8 o 10 en ese estado la gente se anima a pedir barbaridades pero bueno esa es la diferencia entre querer vender y no querer vender y esta triunfo es bueno a ver si alguno hace una estimación del precio no se llegó ni a anunciar un chaval me dijo oye la vende si le llego pues la venderían tanto y me dice pues para mi CBR900 tuvimos una la SC28 que comentaba chasis 1 la moto ya está caliente he venido en marcha la he tenido un momentito arrancada y como sube bueno veamos perfectamente y que más iba a decir tengo pendiente la prueba dinámica a ver si se me ve voy a apoyar el móvil en algún lado y la ruedo un poquito para el vídeo así la veis en funcionamiento en marcha en movimiento vale casco lo tengo ahí moto aquí y esto pues lo voy a dejar aquí no me robes el móvil te lo tengo fichado chaval bueno la dejamos aquí en esta posición y vengo ahora y ¡Suscríbete al canal! Hay un técnico Mis disculpas Parece que he soplado por lo viento No hay un técnico Pues esto es lo que hay Procuro hacer vídeos completos Estoy por mi cuenta y se ha caído el móvil Pero bueno, yo creo que se ha visto bien la unidad He circulado un poco tranquilo Para que la vierais Pues no de pasada, difuminada Ya con esto me despido Así que das y nos vemos En el siguiente vídeo